La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Quintana Roo reconoció y respaldó las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado para combatir la ilegalidad e impunidad en contra de los establecimientos que operan irregularmente. Sin embargo, afirmó que ningún negocio ha cerrado sus puertas a causa del cobro de derecho de piso, aunque de los tres casos que se han presentado en lo que va de este 2023 han sido resueltos. El último censo que hice, ninguno de los restaurantes que están agremiados a la canidad que están pagando derecho de piso, eso te lo puedo decir y si me están mintiendo, pues bueno, ya es cuestión de cada uno, pero a todos y cada uno de ellos se les ha preguntado incluso de manera personal, sí o presencial, si han tenido algún tipo de derecho de piso. Hemos tenido tres o cuatro casos durante el año que se los he platicado y todos han sido resueltos favorablemente, entonces de ahí en adelante no tenemos más que el tipo de extorsión esta telefónica, que luego en lugar de extorsión es como un tipo fraude, más que un fraude que le llama al contador para que deposite, o sea, realmente no hemos tenido eso. Además, el organismo implementará cursos para la prevención del delito como la extorsión, narcomenudeo y están trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación C5 de Quintana Roo. Y ahorita venimos con dos cursos importantes para el 911, con la Fiscalía General del Estado, también ya tuvimos un acercamiento con el fiscal Raciel, seguimos con los operativos, seguimos adelante con la vinculación directa con la Fiscalía, con el Centro de Comando C5 y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Van a hacer cursos para la prevención del delito, prevención de la extorsión, prevención del narcomenudeo, prevención de muchas cosas, son muy interesantes. Por último, la Caniraca aseguró que hay una confianza para invertir en Cancún, ya que han abierto alrededor de 25 nuevos restaurantes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Sergio Fernández.